Con más de 20 álbumes, 3 hijos y un cáncer superado, Bruce Dickinson, el legendario vocalista de Iron Maiden, este martes cumplió 60 años, acontecimiento que ha sido celebrado por sus millones de fanáticos en todo el planeta. No obstante, no es solo por su sexta década que el cantante británico ha llamado la atención este día, sino que también por una caída que sufrió en medio de un concierto en Manchester, Inglaterra, el lunes. Tal como muestran algunos vídeos compartidos en internet, Dickinson se encontraba interpretando la última parte de la canción 2 Minutes to Midnight, cuando, como de costumbre, subió a una pequeña tarima sobre el escenario del Manchester Arena. Según el setlist de la banda, esta corresponde a la tercera canción de su gira Legacy of the Beast, la que se convirtió en el soundtrack de una rápida caída frontal que botó al piso al cantante. Sin embargo, el artista logró ponerse en pie lo más rápido posible y luego se acercó a observar la tarima. Una vez terminada la melodía, bromeó, así se sufre por el arte. Revisa aquí dos vídeos del momento. Etiquetes de esta nota.